En esta oportunidad vengo a un poco detallar los nodos, su funcionamiento, como por ejemplo me preguntaron cómo puedo hacer para que no estén tan separados, sino que estén un poco más juntos, para que parezca más una multitud. Y sobre este tema también, no sé, el action, la parte en la cual tienes que ver dónde finaliza cada animación para así, en ese número de frame, ponerlo aquí y de esa manera haga un loop, se repita, no sé, corta y se repita nuevamente a la animación. Si no, el timeline 640 y solamente la animación termina en, por ejemplo, 10, entonces va a seguir, pero sin animación, entonces no va a haber movimiento. Entonces eso, y también voy a explicar el nodo random, que es aleatorio para que vean cómo no genera los agentes de manera de formación, sino los genera de manera aleatoria. Entonces, vamos a ver eso. Correcto, vamos a ver eso. Aquí, como les decía, yo había hecho el primer ejemplo, supuse que los otros se sobreentendían, pero vamos a hacerlo. En estos momentos, por ejemplo, este action es lo que les indicaba acá, son las animaciones. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a ver, por ejemplo, el action 1, aquí en el dopsheet, aquí, en el action editor, acá, efectivamente, vamos a desplegar esto que está acá, es que aquí es en el dopsheet, y acá seleccionamos action editor, por ejemplo, acá el primero, ¿no? El action 1, o el action 1 que hicimos, ¿hasta dónde va? Vamos a ver, va, la animación va hasta, más o menos, ¿cuánto tenemos acá? O sea, 137, ¿no? Vamos a ver, 138. Entonces, este 138 lo ponemos aquí. Stay length, 138. 138. Este es correspondiente al animación 1, el retorno del action 1. Ahora, el action 2, igual, lo vemos acá, ¿no? Acá, action 2, no va a estar 138, si no es menos, no es más corto lo hice, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va más o menos? A ver, 188, 188. 82 vamos a ponerle, ¿no? 82. Va hasta acá. Acá se va a cortar y va a ser loop, ¿no? Y acá nuevamente va a regresar al 1 para que siga la animación. 82, ¿no? Entonces, vamos acá. Start length del action 2, 82. Y del número 3, en la tercera acción, entonces acá vamos a ver el action 3. Es más corto, inclusive, ¿no? 82, no es. Vamos a ver por acá, aquí está arriba. Ahí, 73, 74 vamos a ponerle, ¿no? 74. Entonces acá, en la acción 3, vamos a poner 74. Bien, entonces de esa manera ya tenemos seteado nuestro... Eh... Vamos a cerrarlo, ¿no? Nuestras animaciones. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para que no estén tan separados y si no un poco más juntos en formación? Entonces acá, volvemos a... Este es nuestro espacio para hacer las, digamos, las acciones, las animaciones y que trabajen conjuntamente con los agentes generados. Pero en este espacio que está acá, aquí, que es solo nuevo para generar los agentes, aquí hay varias cositas, ¿no? Por ejemplo, acá, en template men, es para que funcione con este que está aquí, lo que habíamos visto, ¿no? Bueno, ya se había demostrado un poquito esto, ¿no? Luego, entonces, aquí... Eh... Acá entrando, por ejemplo, hay para... Que haga, de manera aleatoria, la escala y la rotación. Entonces nosotros acá, podríamos, digamos, lo que he hecho acá es, de manera aleatoria, he tratado de escalar como mínimo 1.020 y como máximo de escala 1.50 para que los tamaños de los personajes no sean tan... Eh... Uniformes, ¿no? Sino que tengan diferentes estaturas, ¿no? Por ejemplo, en un crowd no todos tienen la misma estatura, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, 1.69, otro tiene 1.80 y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que sea más notorio, yo lo puedo poner acá, por ejemplo, 1.02 y acá, por ejemplo, 2. Vamos a ponerlo así, ¿no? Para que vean nomás. Entonces, acá, si hago un generate agent, acá. Vamos a salvarlo acá. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Ahí está pensando. Un momentito. Ahí está. Si ven acá, entonces, tienen... Es un gigante, ¿no? Tienen diferentes formaciones, ¿no? Perdón, es un gigante, ¿no? Perdón, es un gigante, ¿no? Entonces hay algunos que son muy gigantes, ¿no? Vamos a poner acá un... Un modo... Un modo render para que se vea, ¿no? Ahí está, ¿ven? Esos grandazos, ¿ves? Mismo, este... ¿Cómo se llama esta serie? El Gig of Thrones, ¿no? Que... Que iban en la batalla con los gigantes, ¿no? Los gigantes, ¿no? Entonces, de esa manera, de esa manera random, puedes tú, este... Decir hasta... Desde el mínimo de tamaño hasta el máximo. Y en ese... Y en esos rancos va variando, ¿no? Va variando, va sorteando ahí, ¿no? Hay más pequeños, un poquito más, hasta el gigante, ¿no? El gigante está... Y va variando. Entonces, eso. Ahora, si queremos... Rotar. Rotación, por ejemplo. ¿No? Que también... Que roten sobre su eje. En diferentes... Maneras. Acá lo ponemos en 0.5. Y que rote a... A ver, 0.2. De 0.2 a 0.8. 0.8. 0.2 es 0.8 para que rote. Entonces, tenemos variación en tamaño. Y ahora vamos a tener variación en rotación. Vamos a ver... Vamos a generar los agentes. Vamos. Ahí está, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí vemos, ¿no? Los diferentes tipos de... De rotación y de tamaño, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no? Bien. Entonces, ahora... Vamos a... Este es el... Nodo random. Ahora, si queremos... Allá. Si queremos... Que sean todos juntos. O sea, que sean más juntos. Entonces, acá, en este nodo, que es una posición de deformación. Entonces, acá... Bueno. Podemos entender cuántos agentes queremos. El número de filas. Y acá, el número de filas y columnas, ¿no? Y el margen. O sea, el margen... O sea, la separación entre ellos, ¿no? El margen de... Tanto de rows. O sea, de filas. Como el margen de columnas. Que sería así, ¿no? Rows, filas. Como una tabla, ¿no? Y columnas. Por ejemplo, quiero... Filas. Columnas, ¿no? Columnas quiero que sea uno, por ejemplo. Y que tenga la separación en filas. Entonces, imagino que acá se va a juntar. Y va a conservar este espacio, ¿no? Vamos a darle generación. Ahí está, ¿ven? Entonces... Acá... Ahí va, correcto. Entonces, lo que es acá... Lo que es... La columna es así. Entonces, ahí lo veo así. Ahí lo veo así. Las columnas son así. Y las filas son así. Ya. Entonces... Hemos hecho espacio entre... Hemos minimizado el espacio entre columnas. Entonces, ahora están... Más juntitos, ¿no? Ustedes ven acá. Están más juntitos. Parece... Me recuerda a mi colegio. Así nos formaban. Ahí está. Están más juntos. ¿No? En... Columnas. La columna es así. Ahora, si queremos que también en filas... O sea, filas... Acá ya dan más separación. Entonces, lo que tenemos que hacer acá... Le ponemos uno. Y nuevamente generamos. Va a estar pegados como... Como con el cierto de los Rolling Stones. Ahí está. Listo. Ahí hay mis agentes diciendo... Ay, ¿qué pasa, compadre? ¿Por qué tan... Se preocupa, muchachos. Y ahorita... Ahorita lo separamos. Ahí está. Entonces, ahí ya podemos ver cómo... De qué manera... Eh... Reponiendo la pregunta de... De... De un... De la persona que vio... El video. Este... De qué manera podemos juntarlos para que aparezca más multitud, ¿no? Entonces, este... Aquí vemos la manera en que... En que... En que podríamos hacerlo, ¿no? Bien, entonces... Este... Ahí, bueno... Aquí está reanalizando esta... Esta... Esta en... Preview nomás. Bueno, de esa manera nosotros podemos manejar esto, ¿no? Que es la... Eh... Cómo los puedo juntar, ¿no? Entonces, con esto tú lo vas controlando. ¿Bien? Correcto. Entonces... De esta manera tú lo controlas acá. Listo. Y acá el rows es... Eh... La formación de acá, ¿no? La general, ¿no? Cuántas columnas queremos de aquí, ¿no? Porque si acá... Si vemos acá... Vamos a hacer 5, 3, 5, 5... Vamos a hacer general. Acá es... Hay este... Rows... Que es 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Si queremos 3, por ejemplo... Entre 40 o 2, ¿no? Entonces... No debemos hacer... Seguramente va a ser... Eh... No va a ser tan derecho... Derecho porque es impar, ¿no? En 40 es... Entonces hay columnas de 3, ¿no? Como vemos. Es si este... Claro, este está sobrando porque es impar, ¿no? Entonces este está solito acá. Pero hay columnas. Este... Bueno, le hice rows, claro. Este... Filas de 3, ¿no? 1, 2, 3. Si queremos 2, le seteamos 2 y van a aparecer 2, ¿no? Y así. Este es más o menos a detalle un poquito más el nodo, ¿no? Entonces este... Bien. Acá... Ahora... Hay un nodo que se llama... Random. Que en vez de tener posiciones así... Entonces este... La tiene de manera random, ¿no? A la teoría, ¿no? Para ese ejemplo podemos hacerlo acá. Pero acá tengo otro ejemplito. Voy a utilizarlo porque fue el primero que... Que hice. Acá por ejemplo tengo... 300 agentes. Como el pelo era 300, ¿no? 300 tengo acá. Y este... Quería ver si es que... En una máquina... Digamos un poco normal. Porque en este lado no tengo tarjeta de video. No tengo... Una gran... Capacidad de procesamiento de gráficos. Este... Es una Intel... No... Un video Intel HD, ¿no? Esas que son integradas. Es súper bueno. Pero bueno. Quería ver hasta cuánto podía soportar a los agentes. Y soporta hasta un montón, ¿no? O sea... No tiene límite, ¿no? Esto puede... Hacer un montón. Depende de tu hardware, como le digo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo... Estaba viendo acá... 300 agentes. Vamos a dar un preview. Para aquí... Como acá hay hecho más multitud, entonces... Para que veamos acá el random, ¿no? Y acá está bajando las texturas. Y le he hecho unas texturas también, ¿no? Como ustedes pueden ver acá... Estos son mis agentes. Vamos a quitar la cámara. Son 300, ¿no? Ustedes pueden ver acá, ¿no? Ahí están los 300, ¿no? Están juntos, ¿no? Están juntos, ¿no? Están juntos. Entonces vamos a hacer un random a ver qué sucede, ¿no? Entonces, eh... Bueno, acá quise hacer unas texturas con un displacement. A ver si es que... También, bueno... También con los agentes podía conectarlo al displacement, ¿no? Para que tenga como una especie de profundidad y todo eso, ¿no? Entonces acá... Un momentito está procesando. Seguro un poquito, unos segundos, porque... Como ven acá... Sí, ¿no? O sea, efectivamente... Este es un wrap. Le he hecho un displacement fuerte. Una textura con su displacement, ¿no? Para ver si es que realmente puede conectar con... Con los agentes, ¿no? Porque por ahí pueden... Solamente la fuente nomás puede tener displacement. Y acá se puede malograr o puede no... No, este... Leerlo, lecturarlo bien, ¿no? Pero miren, este está súper bien, ¿no? Está muy bien, ¿no? Miren. Entonces, yo creo que... Este... Voy a hacer mi película de marcianos. Y ya está. Entonces... Está todo ok, ¿no? Entonces... De esta manera, entonces, vamos a... Ah, ya. ¿Qué iba a hacer ya? Acá, ¿no? Entonces, de esta manera... Bueno, este... Ya hemos visto esto un poco. Y tenemos acá nuestra... Nuestro... Nuestra formación. Acá... Acá... Le tengo 55... Nuestro 300, ¿no? Vamos a hacer un random a ver qué sucede, ¿sí? Vamos a... Acá hay un nudo. Si... Repetamos Shift A... Shift A... Con tecla modícula A... Acá... Hay... En posición hay... Formación... La que hemos visto... Target... Obstáculo... Obstáculo es para... Digamos, para... Que lo evite... Esto todavía no lo he visto, pero... Estoy por verlo. Vamos a... Con el nodo random. Se lo seleccionamos random. Y como vemos acá... Acá tenemos... Otra vez, ¿no? Nos pregunta número de agentes... El radio... Y... Y el radio, ¿no? O sea... O sea, en un círculo, un radio... ¿Cuál es la distancia entre los agentes, no? Vamos a hacerlo esto como... Vamos a hacerlo así como está en radio 5 para verlo. Vamos a generar los agentes... Esto vamos a alejarlo un poco... Esto lo... Sacamos... Sí, porque en este momento no... Creo que no vamos a usar eso... Así está bien. Vamos a generar los agentes. Vamos a esperar un momento... Son 250 los que tiene que generar. Y cuando suena mi máquina así... El interior está... O sea, full... Quiere decir que se está trabajando. Sí, porque no hay forma de... De acá, pues, de ver... Solamente que sabes... Porque acá también como que se congela un poquito, ¿no? Entonces... Tú sabes... Ahí sé que... Está procesando, ¿no? Los agentes. Bueno, vamos a ver... Vamos a esperar un momento acá y... Vamos a retornar cuando ya esté. Bueno, ya generó... Como vemos, todos se han juntado en un... En un supernúcle, ¿no? Parece que el radio 5 es muy... Este... Es demasiado... Chico para todos, ¿no? Entonces vamos a hacer un radio... Por ejemplo, de 25... 30. Vamos a generar un radio de 30... Y ya regresamos, ¿correcto? Bien, este... Como vemos aquí... Estamos viendo que... Ya como que parece más, ¿no? Es de manera aleatoria... La posición... Pero que aún... Como que se sigue viendo muy... Muy pegado, ¿no? Entonces el radio pues tendrá que ser más... Porque creo que son bastantes agentes, ¿no? Vamos a ponerlo de 80. Ya regresamos, ¿no? Bien, estoy haciendo varias pruebas... Y bueno... He hecho un radio de 310... ¿Correcto? Con 250 agentes... Y bueno, este es el resultado, ¿no? En un radio de 310... Vemos que hay una multitud aleatoria, ¿no? Como vemos acá... O sea, hay espacios... A veces hay... Como cúmulos y espacios, ¿no? Vemos acá... Si vemos acá... Vamos a ver que... Este... También hay una... Un ligero... Una lejera rotación... Para los diferentes agentes... Entonces... Ese es el nodo... Random... De posición... ¿Correcto? Entonces vemos acá... Como... Parece pues... Una multitud... Si le... Incluimos animación... Entonces obviamente... Ya va a aparecer como... Personas... ¿No? Caminando, ¿no? Entonces... Bien... Esos son los nodos... ¿No? Acá podemos... Este nodo si queremos más... ¿Hay rayo? Si... Rayo... Bueno... Pensé... O sea que había otro tipo de... No está bien... Entonces aquí... Con esto entonces... Ya más o menos podemos... Darnos una idea de... De cómo trabaja... Un poquito mejor el nodo Random... Y el otro nodo por posición... ¿No? Acá están de manera aleatoria... No están en fila... Ni en volumen... ¿No? Entonces es como si fuera pues... Una galería... ¿No? Que están caminando... O una batalla... ¿No? También cuando vayan a... A competir... Entonces acá podemos hacer dos animaciones... ¿No? Animaciones por ejemplo... De dos personas que están... Luchando... Son varias animaciones... Una... Otra diferente... Y otra... Unas cuatro o cinco... ¿No? Y ya las podemos sortear... Eh... Bien... Entonces... Quería también comentarles... Este... Que hay... Eh... Una documentación... Correcto... Aquí... El Chrome Master... Tiene una guía... ¿No? Sí... Bueno... También que hay... Hay más... Entonces... Decimos un poquito más... Los nodos... ¿No? Si alguien interesa saber... Eh... Un poquito más... Entonces acá... Por ejemplo... No pongo acá... ¿No? El Chrome Master... Blender... Entonces acá... El autor es... John Roper... Como ven acá... Entonces... Este es el G-Hack... Que le había comentado el primer video... Para bajarse... Acá hay algunos... Unos videitos... Y acá... A ver si acas... Le damos a G-Hack... Y aquí está la documentación de Chrome Master... ¿No? Entonces acá... Bueno... El G-Hack... Start... Start... Para... Para ver acá... Bueno... Te enseña cómo bajarlo... Bueno... Como un pequeño libro... ¿No? Bueno... Lo que explica un poco... Eh... Paso a paso... Te explica un poco los nodos también... Eh... Las simulaciones... Un poco cómo son las situaciones... Las simulaciones... Entonces acá también podemos ver eso... ¿No? Formaciones... Canales... Crowd... Bueno... Un poco... ¿No? Y un poco de nodos también... Y acá podemos ir viendo... ¿No? Eh... Todo esto... ¿No? Acá están los... Generación de los agentes... En lo que se explica un poquito... El template node... El switch... El random... ¿No? Y... ¿No? Un poquito... Esto... Entonces... Acá también podemos ver documentación... A medida que vaya avanzando... Y vaya viendo un poquito... Voy a ir compartiendo también... ¿No? Es... La idea es eso... ¿No? Siempre compartir... ¿No? Porque... Bueno... Está muy bueno este addon... Y yo creo que... Que sería genial... ¿No? Es genial... El primer addon... Digamos... Más o menos... Que alguien intenta hacer algo parecido como... MyArming... O... O con la addon... ¿No? Gracias... Si les ha gustado... Por favor... Este... Denle like... O comenten... Y bueno... Hasta la próxima... Y bueno... Y bueno... Y bueno... ¡Gracias!